Segunda regla de transposición X menos A igual a B Si X menos A es igual a B X es igual a B más A ¿Vale? X menos 3 igual a 5 ¿Cuánto vale X? 5 más 3 ¿Cuánto es 5 más 3? X menos 2 igual a 4 X es igual a 4 más 2 ¿Cuánto es 4 más 2? X menos 5 igual a 3 ¿Cuánto vale X? 3 más 5, 8 Pues para mañana te inventas 10 de cada regla Y las escribes Y mañana ¡Gracias!